Soy Diana. Salí de mi país hace unos tres meses con mis dos hijas. Por algunas circunstancias tuve que salir rápidamente con muy pocas cosas. Venir a otro país como mujer cabeza de familia no ha sido fácil. He tenido que realizar diferentes trabajos bajo diversas condiciones. Estando en esa búsqueda, un señor me ofreció ser la cocinera en una finca en donde podía irme a vivir con mis hijas. Tenía la esperanza de que ese fuera un nuevo comienzo con mi familia. Sin embargo, todo fue una pesadilla. El señor tenía comportamientos inapropiados conmigo y me acosaba. Yo tenía mucho miedo de que tocara a mis hijas. Por eso accedí a atenderlo en las labores de la casa y a trabajar en la finca, aun cuando el pago era muy poco. Esta situación me humilla. Pero es mejor estar en la calle aguantando hambre. Sí he pensado en regresar a la ruta a buscar otras oportunidades, pero es difícil porque no conozco a dónde ir o quién me puede apoyar. Las mujeres y las niñas están expuestas a mayores riesgos de protección relacionados con el abuso sexual y la trata con fines de explotación sexual y con el objetivo de realizar trabajos o servicios forzados. Es una responsabilidad comunitaria denunciar todos los actos de abusos o violencias en nuestro entorno. No debemos tolerar ningún tipo de maltrato ni ejercerlo, en especial contra personas que están en situación de vulnerabilidad. Si eres parte de una organización, es indispensable contar con mecanismos de prevención que incluyan brindar información sobre dónde denunciar y recibir apoyo por actos de violencia basada en género, así como tener en cuenta las condiciones especiales en que ellas se encuentran para brindar protección integral ante actos a los que son altamente vulnerables.